El enfrentamiento histórico entre leñadores y elefantes al comienzo de esta subserie favorece a los paquidermos 91 victorias a 84 los del balcón del oriente cubano. Sumando los tres éxitos de esta semana se han colocado a solo cuatro sonrisas de igualar el cotejo que ya no será en la serie 63. Quisiera destacar que en esas tres derrotas ureñas frente a los tuneros la diferencia de carreras no ha sido tan grande, conociendo antemano la potente ofensiva de los bateadores de ese equipo. En el juego del martes, primero en el enfrentamiento perdieron 10 a 9 con 16 hits los vencedores y 15 los perdedores. En el del miércoles los tuneros salieron airosos con 8 carreras y 11 imparables, mientras los paquidermos pisaron el home play dos veces con 6 hits. En el desafío del jueves los aficiones anotaron 4 carreras con 11 hits. Por su parte los visitantes se quedaban en una carrera con 7 imparables. De los tres serpentineros abridores por sinfuegos, Islay Sotolongo, Alex Daniel Pérez y Yadier Loyola, en este orden respectivamente, solo Alex Daniel logró caminar hasta el quinto episodio. Sotolongo explotó en el primer capítulo y Loyola se fue en el tercero. Lo más positivo, entre comillas, de los serpentineros ureños ante las tunas, ha sido el trabajo de los relevistas, quienes han cumplido esa función en su momento. De todas formas, confiemos de que entre el sábado y el domingo los nuestros puedan conseguir un triunfo y poder evitar la primera barrida de la Serie 63. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. 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 Gracias.